Una cabeza cortada sobre una pica parecía un trofeo sombrío para exhibir en la capilla de Shalom. Me tomó semanas antes de tener el valor para preguntarle al padre Armando por qué la conservaba. El anciano sacerdote contempló por la ventana durante un largo rato, recordando tiempos pasados. Porque estuve ahí, expresó finalmente, en la batalla de los campos catalanes, peleando junto a Esio y Teodorico el Godo. Sabía que había ocurrido una batalla ahí hacía décadas. A veces los campesinos todavía desentierran esqueletos y escudos rotos con sus arados. ¿Quién era, padre? Pregunté. ¿Contra quién peleaban? Volteó a verme, paralizado y con la mirada fija sobre mi rostro. Atila el uno. Y entonces me contó la historia. Los unos salieron de la nada en los 370, ansiosos por darse un festín con un imperio romano debilitado por la corrupción interna y la expansión de otras tribus bárbaras. Fueron los unos quienes impulsaron a muchos de los otros bárbaros antes que ellos. Eran guerreros terribles de las estepas de Asia, sus cuerpos desfigurados por escarificaciones rituales, sus piernas deformadas por casi toda una vida mundando a caballo. A pesar de su aspecto temible, los unos podrían haber sido poco más que impulsores ocasionales de no ser por el liderazgo de Atila. Se llamó asimismo el azote de Dios. Atila y su hermano, Leda, dirigieron a los unos no solo a invadir, sino a devastar Esitia y Persia. Le pregunté al padre Armando más acerca de aquel legendario Atila el uno, pues los relatos siempre lo tratan más como un monstruo que como un hombre. Él era un hombre, dijo el sacerdote, pero no se veía como los romanos, ni veneraba al dios romano. Esa fue la causa de todo lo que siguió. El padre Armando temblaba como si se debiera a la brisa fría que entraba por las ventanas abiertas de la capilla. La realeza entre los bárbaros no se determinaba por derecho divino o linaje, sino por quién tenía la voluntad más fuerte. Atila era el más fuerte de los unos y reforzó su posición blandiendo una vieja espada oxidada y proclamando que era la espada de Marte, el antiguo dios romano de la guerra. Atila tenía una costumbre de girar los ojos ferozmente, como si quisiera disfrutar el terror que inspiraba. Ejercía tanta influencia entre otros hombres que por eso hubo muchos que se le unieron. Incontables extranjeros se unieron a su consejo, hecitas, borgoñeses y godos. No era raro que los romanos también lo hicieran. Varias décadas antes, el hijo de una prominente familia romana fue enviado a los unos como rehén para asegurar la paz. El nombre de este niño era Flavio Aesio, un nombre que no se olvidaría pronto. Ahora que los recuerdos habían despertado, el padre Armando parecía ansioso de contar su historia. Explicó cómo los unos, como otros bárbaros, tenían un estilo de guerra dramáticamente diferente al de los antiguos romanos o mis propios francos. Los unos iban a la carga como un solo grupo, a menudo disparando flechas mientras avanzaban, y después se retiraban súbitamente y todo comenzaba de nuevo. Para las naciones de Europa que solían formar líneas y columnas e incluso lanzaban desafíos de combates personales. Esto era una aberración. Eran incapaces de comprender esta forma de guerra. Los bárbaros no conquistaban tierras, no intentaban mantener y colonizar las ciudades que atacaban. En lugar de ello, arrasaban y saqueaban, y se llevaban el botín de regreso a sus campamentos. En ese entonces había dos imperios romanos. Habían decidido que las tierras romanas sencillamente eran demasiado vastas para que una sola ciudad las administrara. Fue cuando Atila y los unos comenzaron una serie de incursiones al Imperio Oriental. La ciudad de Nish fue borrada de la faz de la tierra. Los unos devastaron el lugar a tal grado que cuando los embajadores romanos pasaron por ahí para reunirse con Atila, tuvieron que acampar fuera de la ciudad junto al río y vieron las riberas cubiertas de huesos humanos. El hedor a muerte era tan nefasto que nadie quería entrar a la ciudad. Muchos otros asentamientos de Europa pronto sufrirían el mismo destino. Los embajadores que los romanos enviaron a Atila ocultaban un intento de asesinato. De algún modo, Atila supo del atentado contra su vida y envió al aterrorizado asesino de vuelta a su emperador, con el oro que se le había pagado para realizar el acto en un saco atado a su cuello. Después de tal demostración, los unos no tuvieron dificultad para convencer al Imperio Romano Oriental de comenzar a pagarles tributo, dinero de protección para postergar la inevitable invasión de los unos. Para entonces, los romanos tenían experiencia en tratar con los bárbaros. Podían civilizar a los incursores en cierta medida, ofreciéndoles tierras que de otro modo eran inútiles en las fronteras romanas como un tributo en especie. Antes de Atila, esta táctica funcionaba con los unos, quienes se habían asentado en el valle del río Danubio. Todo eso cambió cuando Atila tomó el mando. Era mucho más agresivo e impredecible que los anteriores reyes sumos. Exigió que los tributos de Roma aumentaran y cuando los romanos se rehusaron, Atila declaró la guerra al Imperio Romano Oriental. Marchó sobre la gran ciudad de Constantinopla, cuyos muros dobles nunca habían caído. Atila había terminado las incursiones. Ahora los unos avanzaban lentamente, erradicando todo a su paso. Los romanos reinstalarían el tributo o serían destruidos. ¿Quién era ese hombre para amenazar al emperador romano? Pregunté. Los títulos como emperador no significan nada para los unos. Atila no era un gobernante, solo el más fuerte entre los unos. Su título no significa nada para él. Mientras sus jefes y su consejo comían en platos de plata, la copa de Atila era de madera sencilla. Sus guardias hecitas tenían joyas en las empuñaduras de su espada y sus capas tenían broches de oro. Atila no ostentaba lujo alguno. Solo le interesaba la conquista. Algunos decían que intentaba construir un legado que rivalizara con el de Alejandro Magno. Todos los bárbaros querían adueñarse de Roma, como si les comprara legitimidad instantánea como un imperio que abarcara el mundo. A diferencia de otros bárbaros, sin embargo, Atila realmente tendría una oportunidad. El emperador romano occidental tenía una hermana llamada Honoria, quien después de años de confinamiento en sus aposentos tomó la decisión de enviar una carta a Atila el Uno. Le pidió que se casara con ella. Era de sospecharse que Honoria no sabía en lo que se metía. Atila tenía suficientes esposas, pero inmediatamente vio la ventaja que tal unión podía darle. Súbitamente, sus planes cambiaron. No invadiría el Imperio Romano Oriental en Constantinopla, sino el Imperio Occidental en Roma. De hecho, reclamó el Imperio Occidental como su dote. Atila envió a los Hunos a marchar a través del río Rino y formó alianzas con otros jefes bárbaros. Algunos, a saber los borgoñeses y los ostrogodos, se unieron a la confederación de los Hunos, mientras que otros, como los visigodos, buscaban el favor de los romanos, oponiéndose a los Hunos. Cuando Atila entró a la provincia romana de Galia, declaró que solamente buscaba por la fuerza lo que era suyo por derecho por su compromiso con Honoria. El viejo sacerdote dejó caer la cabeza ya que le afectaba lo que ocurrió a continuación y podía decir que los recuerdos le causaban profundo pesar. Atila no se detendría hasta llegar con su prometida Honoria y cumplir su meta de regir el Imperio Romano. El saqueo de Galia no tuvo precedentes. La gente fue torturada. Sus cuerpos desmembrados por caballos salvajes o sus huesos aplastados bajo el peso de las carretas. Sus extremidades sin enterrar fueron abandonadas en los caminos públicos como comida para los perros. Las cabezas en estacas llegaban desde Galia hasta el río de Amur, de donde provenían los Hunos. Asediaron Orleans, ya que Atila aprendió mucho sobre asedios desde que se enfrentó a las murallas de Constantinopla. Pero a medida que los Hunos continuaban con su siniestra tarea, una gran nube de polvo apareció en el horizonte. Aesio y el ejército romano habían llegado. Y ahí, dijo el padre Armando, es donde yo entro en este relato. La batalla entre Hunos y Romanos se libró a finales de junio del año 451. Los romanos eran comandados por Aesio, un general brillante y reconocido que había sido rehén de los Hunos cuando era niño. Aesio conocía a Atila y las costumbres de los Hunos. Desde que había regresado al Imperio Occidental, Aesio había hecho más que cualquier hombre para mantener a Roma viva a través del periodo de las invasiones bárbaras. Su ejército no era suficientemente grande para enfrentarse a Atila por sí solo. Así que Aesio convenció a las tribus de los alanos y visigodos para que se aliaran con él. Aunque esos dudosos aliados sentían un odio común por los Hunos, Aesio tuvo el gran mérito de unirlos en una relación militar eficaz. Los Hunos estaban ansiosos por combatir. Los chamanes de Atila miraron en las entrañas del ganado y el color de los huesos de oveja y profetizaron que los Hunos enfrentarían la derrota en los campos de Cataluña. Sin embargo, también predijeron que el comandante de la fuerza contraria moriría. Atila debe haber pensado en este como un trato justo porque lanzó a sus hombres contra Aesio y los Godos. Antes de verter sangre, Atila se presentó ante sus tropas reunidas y con la espada de Marte en la mano, les dijo Es un derecho de la naturaleza saciar el alma con venganza. Arrojaré la primera lanza al enemigo. Si algún hombre osa descansar mientras Atila pelea, será hombre muerto. Fue una batalla catastrófica, una de las mayores y más grandiosas que el mundo haya visto. El río se convirtió en un torrente de sangre. Compadezco a aquellos que fueron forzados a saciar su sede en él. Cadaver a ver o innumera, dijeron los romanos después. Verdaderamente, los cadáveres eran innumerables. Unos 300.000 hombres yacían muertos en los campos de Cataluña. Se dice que los fantasmas de los guerreros siguieron peleando durante días. Pasé a un palmo del Rey Uno caído mientras recorría con la mirada el campo de batalla, intentando determinar cuáles de sus jefes y aliados aún vivían. Cuando me encontró, paralizado por el miedo bajo mi escudo, me encomendé a Dios. Pero Atila no buscaba mi decapitación. Vio que era un hombre santo y me ordenó unirme a su comitiva de asesores extranjeros. Así es como sabes tanto de los unos, concluí. El sacerdote asintió. A pesar de la carnicería, el resultado de la batalla legendaria era incierto. Atila perdió mucha de su caballería. Pero el ejército romano ya nunca se recuperaría de sus pérdidas. Por un tiempo, nadie supo si el Rey Uno seguiría buscando la mano de Honoria. ¿Pero qué hay de la profecía? pregunté. ¿Aesio murió en el campo de batalla? No. Fue Teodorico el Godo, no Aesio, quien murió y así cumplió la profecía. Aesio sabía que si destruía completamente a los unos, los visigodos no tendrían necesidad de una alianza con los romanos y Roma enfrentaría otra amenaza bárbara. Y así, Aesio se retiró de la vida militar, esperando que el resultado de la batalla de Cataluña dejaría a los unos y godos en un punto muerto. Esperaba así haber salvado al imperio romano, pero no fue así. En lo que respecta a Atila, Honoria la esperaba con brazos abiertos en Roma. El año siguiente, parcialmente recuperado de sus pérdidas, Atila dirigió su atención a Italia. Los unos cruzaron los Alpes y bajaron por la península italiana, lanzando otra gran invasión que aterrorizó a los habitantes del Imperio Romano Occidental. Pretendía tomar Roma y coronarse emperador. Pero esta no era la Roma de César, sino una Roma desfalleciente, golpeada por terremotos y guerras con los bárbaros. Esta vez, no había un general Aesio para contener el salvajismo de los unos. La ciudad de Aquilea, en la punta del Adriático, fue borrada de la faz de la tierra. Los sobrevivientes de la lastimera ciudad se refugiaron entre las islas, pantanos y lagunas en la cabecera del mar Adriático. Y ahí fundaron el pueblo de Venecia. ¿Y qué hay del Papa? Pregunté. Nadie sabe qué le dijo San León al Rey Uno, pero ese mismo día, Atila hizo regresar a su ejército hacia las tierras de los unos en el Danubio. Atila el Uno murió poco tiempo después. Dado que había fallado en su conquista de Roma, no podía tener a Honoria. Y en su lugar, llevó a otra esposa a su harem. En su noche de bodas, Atila sufrió un sangrado nasal y murió ahogado. Para un hombre que presumía que, donde mi caballo pasa no crece el pasto, fue una muerte curiosamente anticlimática. Los Guerreros Uno se cortaron el cabello y se arañaron las caras para que el rey fuera llorado. No por las lágrimas de las doncellas, sino por la sangre de los guerreros. El sangriento reinado de Atila duró 19 largos años. El padre Armando guardó silencio un largo rato. Miró de reojo a la cabeza en la estaca. Un trofeo uno, explicó. Creo que el hombre era un visigodo. Murió en la batalla de los campos de Cataluña. La conservo aquí para verla cada día y recordar. ¿Recordar qué padre? Le pregunté. El olor de una aldea en llamas. El sonido de la carnicería. La manera en que los campesinos huían ante los Hunos. La manera en que cabalgábamos sobre ellos. Cómo se sentía conquistar al lado de Atila y los Hunos. Se acercó tanto que podía sentir su aliento. Algunas veces. Lo extraño. El sonido de la carnicería. ¡Felicidades! ¡Felicidades! El sonido de la carnicería.